Hola Radiolad, hola a todo el mundo, soy Chato Heston, jeje, no es broma. Vamos a por el siguiente episodio de Sonic Horses. Forces. Aquí estamos, Green Hill, Guardian Rock. Ah, ya me lo pasé, bien, qué violento, me he ensuciado. Aquí, Chemical, bueno, Chemical Plans, como diríamos en bastón, Network Terminal. Se ha sacado el pito delante del rabo y lo tiene loco. De momento, bien, vamos a tener que dejar de llamarlo novato si el chaval sigue así. Ahora tenemos que llegar hasta los ordenadores de la planta química y desactivar los sistemas armamentísticos de la Death Egg. Perfecto, ya tenía yo ganas de ponerme a partir cabezas. Qué heavy Sonic, eh. Partir cabezas. No, no puedo jugar con Shadow. Cáspita. Chemical Plant. Muy bien. Eh, eh, eh. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha quedado tieso. Vale. De acuerdo, no ha pasado ahí un bug extraño. No pasa nada, un bug de estos pasa en el Super Mario y nada pasa. Vas en Sonic y, oh, arden las redes. Inserto meme del Joker de Batman. Dark Knight. Muy bien. Eh. Ostras, esto es un bug. Esto es un bug. Esto es un bug. La cámara no tendría que estar aquí así. Esto es un bugarro del 15. Un bugarro del 15. Y si no me caigo, pues como ahora, a ver. No está bien puesta la cámara 2D. No la han puesto bien. Es un bug. Un fallo de giro de cámara. Vale. A ver. Ahí había un anillo. Acabo de ver. Vale. Vale, pues obligatoriamente hay que hacerse luego el otro camino. Otra vez. No la puedes coger del tirón. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Gorazo! Están genial los niveles, eh. Es que un juego cuando se viene a 60 frames... Nintendo. ¿Qué es la granza química en estos momentos? Disfrutaré más si no tuviera que cumplir esta misión. Pues sí. Vale, estoy dentro. La sala de ordenadores está más adelante. Deberías poder desactivar el sistema de defensa de la DG desde ahí. ¡Uy, las cataratas! ¡Qué raras que son! ¡Uy, casi me da el agua ahí! Ahí. Vale. Me he ido a tomar por culo. Con la catarata. Ahí. Es que hasta que no le pido el Tino yo a los niveles. ¡Anda! Si te cae la catarata... Mira, el Sonic se mueve rarísimo. Bueno, se mueve por la fuerza. Mira, mira. ¡Qué guay! ¿Es eso genial? Muy bien. Me he ido a tomar... Like Anno. La verdad es que ya no existe el sistema de vida no me gusta. A ti me gustaba la dificultad de quedarte sin vida... Y maldecir a todo porque te cae sin vida. Vale. Bien. Ahí. Espérate. Me haría la catarata. ¡Ah, no! ¡Un anillo rojo! Vale. Me haría la catarata. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Leches! ¡Ah! ¿Y a quién pienso? ¡Juego con los putos puntos de control! ¡Muy bien! ¡Por precoz! Mira, ya me está diciendo que hoy estoy super manco. Un poco torpe. Y escupe a suelo, ¿eh? Es collado. Escupe a suelo en un acento, ¿vale? Ha hecho una papilla. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! ¡No se consideran los anillos rojos! No me voy a caer si me da aquí. O sea que no se consideran que los coge. Los he cogido antes de morir. ¿Me cachese la leche? ¡Ahora! Muy bien. Bien. Ahí. A ver si no la cago. No, me voy por aquí mejor. ¡Ah! ¡Y eso es lo que me quedaba! ¡Venga ya, hombre! Rango B. ¡Oh! ¡Esta caca! ¡Esta big caca! Bufanda. Bueno, más bien un folak con guantes. O sandalias sin texturas de pintura. O un traje de vaca. ¡Mu! Anda. Una cabeza de dragón. Bueno, una sudadera más bien. Un gorro. Guantes chulos. Zapatillas chulos. Un chaeco de oro. Ahí también es oro que me gusta a mí. Vamos a ver. Equipo de Sony. 57% de ocupación mundial. Genial. Una fase secreta. Va a jugar el engaño de plasma. Fase 22. Death Egg. Vale. Vamos a ir a la misión secreta. Aquí. Dice... No dice nada. Cañón de plasma 1. A ver qué es esto. Estoy con el avatar. Vale. Que es pasársela esquivando los cañones esos, ¿no? Vale. Vale. Ahí va, sencillita. Ahí. Vale. Intuyo que es que no te tiene que dar, ¿eh? Si no, es muerte asegurada. Creo. Qué bonita es la música, macho. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Leche! Zapatillas muy jodidas. Zapatillas muy difíciles. No, es que a la mínima que te dan, te caes. Y yo diciendo, uy, qué sencillita. Un huevo. Ve a zoboca... Ve a zoboca yo me acabo de pegar en los dientes. ¡Ahí! Bien. Vale, ya hemos llegado. Vale. Y rango A. Te vamos a dar el rango A. Porque lo ha intentado. ¡Un Whispon! Y me han dado un logro que se llama Sonic Explosivo. Y se ve el... El marcianito del Colors, el de la oscuridad. ¿Una fase de SOS? Me importa una caca. Vamos a ver. ¿De hacer? El sistema de ataque de la Death Egg está desactivado. Es tu oportunidad. Vamos. Esto me suena a Star Wars. Que luego se la metieron un doblada. ¡Deprisa! Destruye la Death Egg y corta el suministro energético. Lo dices como si fuera Cosebri. ¡Cantar! ¡Que es una Death Egg! No te preocupes. El otro Sonic lo tiene todo bajo control. ¿El otro Sonic? ¿El Sonic Nene? ¡Eh! El sistema de defensa sigue activo. ¿Creí que lo habíamos desactivado? Puede que estemos usando un sistema de reserva. No os preocupéis. Sonic se encarga. Encontrará una manera de entrar... ¡Ah! Eso es... Eso de Sonic 3... El de Sonic Naked. De las Death Egg. Precisamente esos puentecitos. Es que el de Sonic 3, el último nivel... ¡Es la Death Egg! ¡Kokoro feeling, niño! ¡A correr! ¡Ah! Ya se me ha ido. ¡Vale! Bien, 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 bien. ¡Vale! ¡Ahí! Me he ido por arriba, pero porque no... Sabía si irme por abajo. No aguanto más. ¡Me está dando muy mal rollo! ¡Cállate! ¡Y encontrarás la manera de seguir adelante! ¡Quiero desplazar patrón en que no quede nada de este sitio! Bien. Esto es igual que la de Sonic 3... De Sonic 3... De Sonic 3... Que sí. Igualito. Y el ascensor... Es igual. Pero me he matado. Bueno, me he caído. Pero... ¡Hazte bola! Estaba intentando hacerme bola. Y para la derecha. Eso estaba intentando hacer. ¡Haz volado! ¡Ahí! ¡Vale! Esta parte también es igual. ¡Ahí! Ese anillo sí que tiene que ser difícil de coger... Sin morir. Ese tiene que ser difícil de coger sin morir. Yo juraría que se puede ir por aquí por la derecha. ¡Bingo! Sabía yo. ¡Hala! ¿Qué atajo acabo de hacer? Me pasa que la música de Sonic clásico... La oigo demasiado MIDI. La de Generation no era tan MIDI. ¡Ay, ay! ¡Tú mareame un poco! ¡Anda! ¡Anda! Invencibilidad. ¡Eso es! ¡La ETHEC empieza a romperse! ¡Sanquería antes de que explote! ¡El núcleo! ¡Una que se va a liar aquí! ¡Anda! ¡Rango S! ¡Ya tenemos una medalla de dorona de plata y cuatro de bronce! ¡Una Fulag! ¡Otro flequillo! ¡Un bigote! ¡Un bigote de la Icazor! ¡Eso es agafazo de estilo como la de Tejentoppa! ¡Burre Lagan! ¡Guantes! ¡Botas! ¡Qué bonitas! ¡Rango S! ¡A ver qué me dan! ¡Vale! ¡Rodillera! ¡Un flequillo! ¡Uh! ¡La rodillera tan triste! ¡Dice mi novia! ¡Una Sub Shoes! ¡Eh! ¡De otro color! ¡Una camiseta! ¡De qué equipo es este de fútbol! ¡Pérate! ¡No pensé! ¡Era el peor equipo de fútbol! ¡Bueno! ¡A ver qué más seguimos! ¡La ETHEC se va a tomar por culo! ¡Una menos! ¡No ha logrado! ¡El rubio de plasma se habrá quedado casi sin potencia! ¡¿Quién de verdad?! ¡Sí! ¡Esas rachas de la resistencia y sus excelsos planes! ¡Es como pisar al masqueroso y no poder limpiármelo! ¡Tengo la impresión de que se nos han adelantado! ¡Es impresionante la verdad! ¡Yo no tengo piernas! ¡Y tú tampoco! ¡No me lo recuerdes, tío! Solo quedan cinco horas para ejecutar el plan ¡Infinet! Iniciemos una retirada táctica para movilizar nuestras tropas Con retirada táctica te refieres a huir con el rabo entre las piernas La mera idea me disgusta, doctor ¡Cierra la boca y sígueme! Pero, ¿qué puede tener Esman para que le haga caso? ¡Si Esman es un medio mierda! Con la fuerza que tiene digo, vete a tomar por culo ¿Qué tendrá? ¡Uh! ¡70% de ocupación mundial! ¿No es genial? Fase 22, Metropolitan Highway Pero las vamos a dejar para el siguiente cambio de playoff Bueno, chicos míos Nos vemos en el siguiente Gracias por haber estado ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Sur